Hay obras que tienen una estructura geométrica, por ejemplo el de la Maga, que está apoyado acá sin colgar, porque le estoy restaurando el marco, tiene un formato cuadrado, bien 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 estático, y dentro de ese cuadrado encima tenemos un círculo donde se van concentrando los yantras. Los yantras son figuras de la cultura oriental ancestral, que están formadas por triángulos, triángulos opuestos, son triángulos isósceles con dirección hacia un lado y hacia el otro. Si bien son antagonistas en ese sentido, juntos generan direcciones bien definidas, en este caso los usé para hacer direcciones concéntricas, que terminan aquí, en las manos. Bueno, está trabajado con aerógrafo, haciendo un enmascaramiento abierto en el círculo para que no sea tan duro el borde. Y el que va cambiando de valor, o sea, el grado de oscuro hacia arriba es el fondo, para que la relación objeto y fondo sean variadas y no sean siempre iguales. Y si bien hay muchos colores empleados en las tintas, están tan desaturados que generan este clima, ¿no? Para nada es tridente. Con un poco de atmósfera. Con un poco de atmósfera. ¡Suscríbete al canal!